Desde el componente de Cultura Ciudadana estamos trabajando cuatro principales puntos. Uno de ellos es la seguridad y la convivencia ciudadana. Por eso decidimos enmarcar este proceso con las barras del Nacional y del Medellín y hacer no solo una actividad de muralismo, sino acompañarlo en toda la transformación social que requiere de este componente. Acompañarlos en clases, acompañarlos en charlas, acompañarlos en sus emprendimientos, acompañarlos en procesos artísticos y culturales, en procesos de formación, pero sobre todo con ellos tomarnos la ciudad para pintar, para contar nuestras ideas, para contar nuestro patrimonio, pero sobre todo para resaltar lo que somos como rionegreros. Hola a todos, mi nombre es Julián Quintero. Yo pertenezco a la barra Río Negro Indigente, que hace parte de la Resistencia Norte del Deportivo Independiente de Medellín. En este momento estamos ubicados en el barrio El Porvenir, en el sector del Aguacate, en el cual vamos a compartir un gran mural y un rato de esparcimiento, tanto la barra de Río Negro Indigente, como la barra también de los del sur de acá de Río Negro. Se va a llevar a cabo una toma cultural, en conjunto con la barra de Resistencia Norte de acá de Río Negro también. En esta toma cultural vamos a llevar a cabo unos murales, tanto de Nacional como de Medellín, donde vamos a tener representado nuestro orgullo rionegrero. Estas actividades son muy importantes porque reafirman el compromiso que tenemos las barras en Río Negro y en general las barras, los del sur y la Resistencia Norte. A aquellos que nos apasiona el fútbol, nos soñamos vivirlo en paz. Por eso, con los del sur de Río Negro y la Resistencia Río Negro, venimos trabajando desde el año anterior, procurando llegar a acuerdos desde el arte, la cultura, una iniciativa que nos soñamos y hoy se convierte en una realidad. En el proyecto de acuerdo 034, que se aprobó en la Corporación Municipal del Consejo de Río Negro, tenemos el fortalecimiento para las barras de nuestro municipio. El barrismo no es vandalismo, el barrismo es pasión y alegría. Por eso con estos muchachos se trabaja el tema social, el tema cultural y el tema educativo. Con ellos buscamos integrar tanto un gobierno como una sociedad. Bueno, estamos muy contentos de ser proponentes de este importante acuerdo, el acuerdo de las barras, esa política pública para las barras en compañía de nuestro alcalde Rodrigo Hernández y de la Subsecretaría de Cultura. Las barras tradicionalmente han sido estigmatizadas y queremos que en Río Negro se le dé la altura a ellas y que cuenten con nosotros para todo lo que se viene en la fiesta del fútbol, esa gran fiesta que nos unifica a familias y a todos los rionegreros. Gracias por ver el video.